Desde la Secretaría de Infraestructura se dio a conocer sobre la finalización de los trabajos de aplicación de asfalto en la calle Centenario, con lo que quedaría casi lista esta vía principal. Efectivamente ya este slurry está terminado, es una superficie con un promedio de espesor entre 5 y 7 milímetros, con unos agregados de 5 16 pulgadas de espesor. Teníamos que esperar un tiempo prudencial entre 8 y 10 días para poder hacer la demarcación horizontal. Actualmente se está realizando la señalización horizontal con la que quedaría terminada en un 100% para que todos los barranqueños puedan disfrutar de este espacio para vehículos y peatones. Esta demarcación horizontal va desde la carrera 28 hasta la carrera 11, en su totalidad en toda la vía, demarcando los carriles y demarcando las zonas azules que van a quedar en este corredor vial de la ciudad. Importante recordarle a toda la ciudadanía que estos son procesos constructivos delicados, muy importantes para el mantenimiento de una vía tan importante como la calle 50 o calle Centenario. Decirles que el acabado final es ese, nosotros estamos terminando ahorita con la señalización horizontal y que este acabado, además de la instalación, requiere de un tiempo de rodamiento de los vehículos para que él adquiera una superficie más lisa. Es normal que entre capa y capa de superficie se presente una junta entre una y otra y ahí pronto se va a dar un resalto, pero es a lo que llevo yo cuando digo que con la utilización de la vía, con el rodamiento de los vehículos, ese material sella y va a adquirir otra forma en la medida que pase el tiempo. Se espera que esta vía tan importante para el distrito sea inaugurada antes de finalizar el presente año.